Y también dialogamos con la embajadora de Monte Carlo, Laura Gruber, que estará participando en el certamen de elección de la Reina Provincial de la Flor. La representante de Monte Carlo se está preparando, está estudiando, porque tiene un test cultural y por supuesto hay mucha ansiedad y siente un poco de presión al ser la representante local. Compartimos la nota. Y la verdad que estos meses estuve muy a full con todo el tema de los preparativos, me estuve yendo a diferentes lugares para probarme vestidos, ver los zapatos, el tema también del estudio que es importante. Y bueno, por el momento todavía estoy viviendo, todavía me faltan algunas cosas para definir todo el preparativo. ¿Cómo se vive en estas semanas previas? ¿Con mucha ansiedad? Y ya de hace un mes por ahí ya tenía mucha ansiedad, nervios y todo, pero ahora ya se va cada vez haciendo más menos los días que tengo que presentarme, entonces cada vez más ansiosa por tener todo listo ya. ¿Es una presión extra representar a Monte Carlo en las fiestas que se realizan en esta localidad? Sí, la verdad que yo creo que es todo un compromiso y responsabilidad porque soy la que más representa, digamos, a nuestra localidad y bueno, que voy a tener que dar todo lo mejor de mí y representarlo bien. ¿Te estás preparando mucho para el test cultural? Sí, hace un mes por ahí estaba viendo qué es lo que exactamente tenía que estudiar sobre la fiesta y el año en que estuvo, se inauguró, todo y demás. Y por ahí algunas cosas de Monte Carlo que por ahí ya sabía por el tema de la elección de la embajadora de Monte Carlo. Y bueno, creo que eso es lo más importante para el provincial de La Flor que tenía que estudiar sobre el test cultural. Después que fuiste elegida como embajadora de Monte Carlo, ¿ya participaste en otras fiestas también? No, no tuve la oportunidad de participar porque le dieron la oportunidad a las otras chicas que por ahí eran también electas de otras fiestas de acá de Monte Carlo, le dieron la oportunidad de presentarse en otras fiestas provinciales.